¿Qué crees? López-Gatell, día con día escucharé Tu conferencia tan exacta y prudente Y tus respuestas siempre Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Subnótico Beat edición especial El día de hoy, no sé por qué no me veo, aquí estoy ya, ya me veo Este, que les dimos hoy es el día lunes 18 de mayo Tenemos ya, aquí están las cifras, aquí a lado mío, si las pueden ver claramente Y, pues bueno, está con nosotros mi amigo Alfredo Ya saben, nuestro experto analista financiero, ahora es experto analista en COVID Hola, hola, hola Alfredo ¿Cómo estábamos, mi querido ingeniero Joshua? Pues bien, bien, aquí ya ves, un poco alarmados por la situación de los números Que creo que se nos salen de lo que habíamos estimado, ¿no? Pues no mucho, fue nada más un 5% o 5,5% más o menos No es arriba de lo que había, de lo que habíamos dicho Yo había dicho 13, 13,5% Se fue a 14,197% No se llegó a arriba de los 2,500 casos por día Entonces, va en línea Creo que sí se está acelerando un poquito Y por eso, el día de hoy Por eso te envié dos archivos Porque estoy mandando una corrección Con el nuevo dato que acaba de aparecer Que sí, este sí me sorprende La cifra del día de hoy Con los 2,400 casos reportados Yo esperaba que bajara un poquito más Todavía tenemos que esperarnos al día de mañana Que recordemos que Normalmente Los días Lunes o martes Han sido los días con Con menos casos Sí, de hecho el día de hoy fueron Bueno Pero fue alta, ¿no? El número de hoy fue alto Fue como el tercero más alto Pues fue flat Para mí, este Empezando la semana Con los máximos de la semana pasada Es que viene Viene una contracción en el mínimo No sé si es importante Pero para mí Marca una tendencia todavía Alcista Y de hecho vamos a hablar En la última gráfica De algo nuevo Estoy incluyendo ya los promedios móviles Apenas voy a meter los promedios móviles De 3, 5, 10 y 15 días Creo que Para la próxima semana Meterían Tal vez el de 30 días Ya que estemos nutridos De Bastante De nuestra De nuestra base de datos Ok, pues Entonces empecemos con ¿Con qué tabla empezamos? ¿Sabes? Ok Primero hay que situarnos En En la parte de La semana De esta semana Si quieres vete hasta Las Las celdas 62 Espérame Columna Es la fila 62 Ok, 62 Sí, lo estamos viendo ahí Bueno, ahí se confirma Este El día lunes Fue el de El de menos Casos nuevos Que se agregan A los Contagiados Bueno, al registro De Contagios O sea, serían los nuevos Contagios por día Y El mayor día Fue el viernes Hay que destacar Que el jueves Y el viernes Fueron los días Con mayores contagios Fue en Dos mil cuatrocientos nueve Y dos mil cuatrocientos treinta y siete Respectivamente Y creo que Empezar con dos mil cuatrocientos catorce Nos da El panorama De Que si vienen Un poquito Las Se está Sí Se ha Desacelerado Pero sigue teniendo El Este La continuidad De que No hay para cuándo decir Que Esto está Yéndose hacia abajo ¿No? O sea, yo sí estoy todavía En el En En mi creencia En mi opinión De que todavía no hemos llegado A Al pico De hecho Acaban de sacar la La noticia Y creo que confirmamos Con lo de la semana pasada Que Habíamos tenido esta Pues esta Discusión Este debate Donde habíamos dicho No, pues ya vamos a empezar para abajo No hay Yo no tengo todavía Prueba contundente Estadísticamente Para decirte que Que los contagios Van para abajo Al contrario Para mí están yendo Hacia arriba Aunque en la Ciudad de México Ya dijeron Acaban de decir hoy Que las Cosas están Ya más o menos En meseta Yo creo Que todavía El caso de Tabasco Es Es impresionante Como se acaba De disparar Bueno, ya lo estábamos viendo Desde hace como dos semanas Dos semanas o tres Pero La verdad es que Yo creo que Todavía no No puedo decir Que va A frenarse Y lo vamos a ver En la última gráfica De promedios móviles Ok A lo de la varianza Varianza, sí Y rapidísimo Esta última semana Se respeta Lo que He estado diciendo De hecho Ya se ve más Si gustas darle Un pequeño zoom Ok Las últimas Dos semanas Porque si no No vamos a ver Ya es tanta La información Que ya empieza A verse A verse menos El detalle Entonces Si nos damos cuenta Lo único Que ha pasado Es que Las varianzas Porcentuales Han estado Bajando El 1% Del rango Estábamos Por ejemplo Si vamos Desde el 25 26 de abril Vamos a ver Que están Del Vamos a decir Que el 10 Es el El 8 Es el máximo Después Estuvo del 8 Al 6 Después Se fue Del 7 Al 4 Y ahorita Se movió Esta semana Esta última semana Estuvo entre el 6 Y el 4 Entonces Lo que me está diciendo Es que se va Se va a mover Estos días Entre el 5 Y el 3 Vamos a ver Un caso raro Que pueda subir Al 6 Pero va a ser Muy raro O sea Ya estamos Aquí si ya se comprueba Que estamos En una etapa O sea Estamos en la etapa Vuelvo a repetirlo De alto contagio Pero ya se está Desacelerando No está Ya en Una etapa Agresiva Pero No podemos Cantar victoria Hasta que Los contagios Ya sean Vamos a decirlo Cercanos a 0 Que sería casi imposible Si estaríamos hablando De que baje Al menos Del 1% Entre el 1.5 Hacia abajo Estaríamos hablando De que ya estamos Ganándole La La carrera Al COVID Pero Pues va a ser Muy raro Ahorita todavía Que estamos En el inicio De De Pues de Del COVID O sea Todavía no podemos decir Que ya pasó un año Que ya pasaron dos Donde ya Sería muy raro Ver Contactos 3.000 Contactar Geos diarios Siguiendo Esto lo tengo que decir Siguiendo Los números Que está diciendo La Secretaría de Salud No estoy diciendo Que sean los números reales Sí, bueno Sabemos que Los números reales No son reales No son Sí No es No podríamos decir Un número exacto Porque Volvemos a repetirlo Siempre hay asintomáticos Y esto que sea De uno a cinco Uno presenta síntomas Y cuatro personas No Es Es bastante Sí complica bastante Las mediciones Siguiente gráfica Porfa Curva Sí Bueno Se repite Lo mismo de cada semana Nada más Es recapitularlo Conforme van pasando Los días Los puntos Tienen más dispersión De día a día O sea O sea No es lo mismo De lunes a martes De la semana pasada Que la de lunes Y el martes Que se va a presentar Esta semana Por ejemplo Entonces Si lo vemos Si vamos comparando Semanas con semanas El distanciamiento De punto a punto Diario Se ha ido incrementando Conforme Conforme va pasando La La parte fuerte De De los contagios Siguiente La de casos diarios Y aquí es muy importante Recuerden que aquí viene El promedio móvil De tres Y después vamos a verlo En la última gráfica Como Este A pesar de que tú Me dices No pues Estuvieron ya abajo Del promedio móvil Lo que fue El sábado Y el domingo Sí Pero No hay una Gran diferencia O sea Vamos a decirlo Formalmente No hay una diferencia Significativa Del promedio Al punto Que registra Ese día de evento Entonces Estamos hablando De que Está más o menos Como en un Dos mil Yo creo que está Entre dos mil Doscientos Dos mil Doscientos Dos mil Trescientos Y pues Son cien puntos De diferencia Cuando muchos Ciento Noventa La diferencia Entre El punto De Promedio Y el punto En donde Se está registrando Ese día De casos Que son Dos mil Ciento Doce Y dos mil Setenta y cinco Entonces todavía No puedo argumentar Se está Hemos llegado Al máximo Y ya está El desacelere No todavía No lo creo La siguiente gráfica Y de hecho Digo Para los que Vieron Pues el día De hoy Rebasó El promedio Móvil Entonces sigue Todavía creciendo Va a seguir Con tendencia Al cista Hasta que Tal vez Hasta que yo Te lo confirme ¿No? Vamos A las siguientes Espérame tantito Voy a mover esto Ok La curva Y los casos diarios Vemos lo mismo De cada semana Sigue habiendo Si lo compramos Semana con semana Se sigue rebasando El máximo Y se sigue viendo Que ya no está Teniendo una gran Proporción Ese día Ese caso Bueno Decimos el día De hoy No es Ya un gran impacto Pero Si Tendremos que Que darnos cuenta Que no No hay Una semana Durante estas Casi 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 más de 50 Días de evento Hemos visto O sea Ya vamos por el segundo Mes Casi completo De De eventos No tanto Desde que se declaró La Las conferencias Ni que se está Dando el seguimiento Si no estamos Viendo esto Que Cada vez El máximo Se toca Bueno Es rebasado Semanalmente Y lo habíamos Comentado tú y yo O sea Ya se había tardado Bastante La semana pasada Ya se había tardado Había respetado Muchísimo El La resistencia De De dos mil Casos diarios Y obviamente Lo Lo superó Con crestes Entonces Si está teniendo Esta Este comportamiento Donde Cuando tiene Una Bajada Es para Encarregarse Y subir De nuevo Si de hecho Por los dos días Anteriores Bajo Y hoy Subió Si quieres Vamos a Siguiente gráfica Siguiente gráfica Variación Ok Aquí Lo vemos Ya Juntamos Las dos gráficas Tanto Bar Centual Como Las Los casos Diarios Y vemos Que Se está Bien Se está Manteniendo En estas Últimas Dos semanas Como Un promedio En el Cinco Por ciento Seis Por ciento Y Digo Ya Lo comenté En una de las Gráficas Anteriores Está bajando El rango El uno Por ciento Hacia abajo O sea El canal Va bajando Poquito A poco Poquito A poco Y ya Si vamos A estar En esa Tendencia Lo más seguro Es que En un mes Ya esté Ya estemos En rangos Menores Al dos Por ciento Pero estamos Hablando Que es todavía Un mes Mes y medio Y eso Lo están Diciendo los números Tal vez Ahorita ya La parte fuerte En la Ciudad de México Y esto está mal Que esté sucediendo Ya tal vez La parte de mayor contagio Ya la estamos pasando Nosotros como ciudad Pero otras Otras localidades No Entonces Y lo malo de esto Es que la gente cree Que ya pasó Yo No te pido El río de atrás Este Está saliendo Como si nada Este domingo Salió este domingo Como si no hubiera Pasado nada Y eso Es de De preocuparse Y ni modo Esto Ok La siguiente gráfica Ah por cierto No le cambies Ok Vale El promedio móvil Recuerden Es la línea punteada Que está por ahí Si se llega A ver No hay problema Lo vamos a ver Ya Ya en En la En la última Como había dicho Sigue Hasta el promedio móvil De cinco Este Ya Repasó Del día de hoy Pero todavía Vuelvo a decirlo No es significativo La diferencia Del sábado Y el domingo Con respecto Al promedio móvil De cinco días Vean que Lo que fue Este fue lunes Domingo Sábado Lo que fue viernes Jueves Y miércoles Y martes Y martes De hecho Casi Toda esa semana Excepto el Excepto el Estoy checando Domingo 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 y sábado Se fue abajo Del promedio móvil El Viernes Jueves Miércoles Y martes Estuvo arriba Y solo el Ya ahí nada más Quitando el lunes Estuvo abajo Del promedio móvil Ahí sí es algo Significativo Pero nada más Fue ese domingo Y ese lunes Para encarrerarse Porque hubo Lo que había comentado Había una gran resistencia En el 2000 Ya habíamos tenido 1982 1906 1938 Y empezamos La siguiente semana Marcando en 1997 Esa era La resistencia El soporte Lo había puesto Como en 1120 De estas últimas Tres semanas Dos, tres semanas Y lo rebasa Fuertemente Fuertemente Y ya tenemos Yo creo que es muy probable Esta semana Repasamos los 2500 Los 2500 Casos por día Muy poco Bueno Medianamente probable Muy poco Que vamos a llegar A los 3000 Ahí ya Sería muy No sé Tendríamos que Lo que estoy chequeando También Y no lo hemos analizado Sería el nivel De contagiados Estamos viendo También Estamos en máximos De contagio Perdón Contagiados De sospechosos Sospecha de contagio Y entonces Aquí se nos decimos Bueno Obviamente Es un Es una proporción De probabilidad O sea A mayor Sospechosos Mayor Va a ser el número De contagiados Que se va a agregar Ese día Siguiente gráfica Siguiente gráfica Ok Sería Casos Versus total Sí Esta es la proporción Se suaviza Nada más Se suaviza El 1% Si quieres Vamos a darle Zoom Ok Y nada más Se hace O sea Va a ser Va a ser Casi Casi Idéntico Perdón Que Ya es En esta última Parte Se va a semejar Mucho A la variación Porcentual Pero Sí suaviza Bastante Al principio Cuando estábamos En los primeros casos Que subía El 100% La variación No Si lo vemos En proporción Era el 50% Y ya después Se suaviza Bastante La gráfica Si quieres Vamos a la siguiente Ok PM Sería Ok ¿Qué es el PM? Ya lo habíamos dicho Es el promedio móvil Aquí vemos 3 días 5 días Se agregan 2 Sería el de 10 días Que es el de color gris Y el amarillo es PM15 Que serían 15 días ¿Qué es lo que vemos? Bueno Muy sencillo Esto se hace en las acciones Aquí tiene Un poquito más De sustento Porque aquí No lo está moviendo El La percepción O sea Estos son Con casos O sea Con evidencia Y no estamos Hablando de una fluctuación De un precio En base a la Bueno Con base Perdón Con base En la percepción De Este De lo que dice el mercado Que es Claramente Y se rige por emociones Por miedo Por Bonanza Varias cosas Que Que se ven En otro tema Que no es el que nos Acate ahorita Ok ¿Qué es lo que vemos? Número 1 El promedio Móvil 3 En de 3 días Nos está mostrando Picos Nos muestra Picos Baja Descanza Vuelve a subir Pero si se dan cuenta El promedio móvil Respeta Este Los Vamos a ponerle Hay un piso Hay un techo Se mueve Hay un piso Y hay un techo Se respeta Hay un piso Y hay un techo Así sucesivamente Nos lo va demostrando Más El promedio móvil De 3 días El promedio móvil De 5 Lo suaviza Pero sigue viéndose Y ya Lo que es el promedio De 10 y de 15 días Ya es una línea Un poquito Vamos a decirlo Un poquito más recta No es recta Totalmente Obviamente Pero si va teniendo Un ángulo todavía De Digo Estamos viendo Ángulos de 45 grados ¿No? Poquito más Poquito menos Esto Aquí si es importante Porque si estuviéramos Aquí es en donde podemos decir Si se ha aplanado Sí ¿Por qué? Porque si estuviera Hubiera sido más agresivo Hubiéramos visto Grados superiores A 45 O sea Hubiéramos visto 60 75 80 O sea Hubiéramos visto Diferencias Importantes Según este El grado de inclinación Pero Esto es la parte importante Cuando se cruzan Los promedios móviles Cuando se cruzan Los promedios móviles Podemos decir Que está cambiando De tendencia O no No le hagan tanto caso O sea Tendría que confirmarlo Como confirmo Que se cambia de tendencia Número uno El promedio móvil De tres Y de cinco Deben De bajar O sea Deben de cruzar La línea Del promedio Del promedio Móvil De diez Y cuando ya Puedo confirmar Que se está haciendo Una desaceleración O sea Ya lo está confirmando Y ya está yendo En pendiente Tendría que cruzar El promedio móvil De quince días Uy Ok Ok Entonces Si se dan cuenta Y solo Una ocasión Y estamos De hecho lo analicé Es por el Más o menos Por el día Doce de mayo El promedio móvil De tres días Toca Toca el promedio De diez días Pero en ese momento Se Se dispara Se dispara Vuelve a rebasar El promedio de cinco Se va Yo te espero Ya Es el amigo Rocco Que estaba marcando Ok Saludos Rocco Por cierto Si ves este video Saludos Rocco Este De hecho Y cuando te das cuenta Supera bastante O sea Hay una gran diferencia Entre el promedio De De cinco Y de tres días Pero Solamente lo tocó Ya O sea No Solo Vamos a decirlo Coloquialmente Coqueteo Nada más le dijo Está sola Y se fue Entonces Para confirmar Que hay una tendencia bajista O que va a empezar Una tendencia bajista Es cuando La línea azul Y la línea naranja Rebasen la gris Y ya te podría decir Estamos En plena bajada Cuando la amarilla Sea rebasada Por las dos primeras Y por la gris Ahí ya estaríamos diciendo Ya Ya estamos descansando Ya no estamos En una parte Alta de contagios Pero mientras Las dos La T3 Y la D5 Estén Arriba de la De la gris Y de la amarilla Todavía estamos diciendo Que seguimos Al alza de contagios Y que todavía No hemos tocado El pico Ok Excelente Excelente Ok Y Vámonos a la parte De datos Todavía ¿Cuánto llevamos Más o menos? Llevamos 22 Ok Rapidísimo El Si quieres Ve a la parte Hasta arriba Del lado derecho Arriba Del lado derecho Si Esta es la parte Que no chiquemos Que dice días Dice semanas Dice semanas Ok Vamos a verlo Esta es la parte que Por falta de comunicación No Este No visualizaron bien Algunas personas Aunque estuve hablando de ello Pero Es mejor verlo Este En la pantalla ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pues bueno Muy sencillo ¿Qué es lo que estoy viendo? ¿Cuánto crece? Comparado a siete días Bueno Semanas Nos está diciendo Voy a mover esto aquí Para yo verlo Y yo Y ustedes Lo Yo tenga también una Algo Visual Para que no nos perdamos Bueno Primero está la semana Después dice Semana contra el total Ahí nos va diciendo la proporción Semanalmente Cuánto El número Que estamos O sea que les digo Semana con semana Que cuál va a ser mi pronóstico Eso Nos indica Cuál es el ratio O sea Qué proporción Tiene Lo que aumentó Esa semana Con el total Entonces Vemos que va Decreciendo 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 Y es muy probable Que esta Esta semana Vaya a ser un cuarto Del total O sea el 25% De los casos Totales Se va a dar esta semana Ok Entonces De ahí La columna ST Que tenemos 29 Va a ser 25 Va a ser 25 26 Ok Si si Para que lo diera el público Si 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 Ahí está mi pronóstico De esta semana Son 17 y medio Ya sea 500 arriba 500 abajo Me voy a poner un poquito Más agresivo Me vi conservador La semana pasada No mucho Si Si estamos Yendo Conforme a A lo estadístico Muy importante Lo de 14 días Se suman La semana 0 La semana 1 En este caso Pero cada Estamos viendo Los 14 días Cada dos semanas Como va creciendo Y obviamente Este es un parámetro Muy importante Porque del lado amarillo Lo que está sombreado En amarillo Nos va indicando Cuanto va subiendo Cada dos semanas Entonces Vean que Primero fue Creció la mitad O sea Ahí vamos 544 Crece la mitad Para después De Pasa una semana Y vamos a hacer El cálculo De esas dos semanas Después sube Más del doble Después Sube más o menos La mitad Después sube 1300 Que sería más o menos La mitad Y después Se ha sostenido Tres semanas En 5000 5194 5135 Y por fin Lo rebasó Con 5403 Yo creo Digo Por eso me estoy viendo Normal Porque yo creo Que ya va a empezar O sea Ya nos está diciendo Ya nos está empezando A marcar Esta Esta tabla Que hice Que ya empieza O sea Todavía no hemos llegado Al pico Ya nos Ya está avisando Que empieza a desacelerarse ¿Por qué? Porque yo ya estoy diciendo Que si van a ser 17 Esta semana Es que van a Van a aumentar 3303 casos O sea Van a ser Más o menos Unos 29000 Que ahí está La cifra 2951 Que se van a dar En estas dos últimas semanas O sea ¿Qué quiere decir? Que más o menos Unos 14 17 Son 31 Espérame tantito Porque aquí Me falta Un número Estoy Está ahí por ahí Un detallito Es lo bueno De manejar Las cifras Ok Esa tabla Está mal Por cierto Ok Serían 31.697 Casos O sea Serían 14 Ustedes la tienen Actualizada Hasta Semana 8 Y semana 9 Y abajo Tiene semana 10 Semana 9 Sí Exacto Entonces sería Serían 31.697 Casos Que se dieran En las últimas Dos semanas De hecho Si se dan cuenta Y esto es un dato Importante Las En los casos Semanales Coinciden Bastante Con los casos Activos Digo Tal vez Algún momento Va a cambiar Pero Si se dan cuenta La cifra de ayer De los casos Activos Estaba alrededor De los 14.000 14.100 Los casos Este Los casos Semanales Coinciden Con la Ahorita todavía Con los casos Activos Ok Más ajustada Porque Pues ha tenido Una tendencia Todavía alcista Y si nos damos Cuenta En Esta es parte Importante Que quiero que vean Cómo ha crecido Si ven En la parte Donde dice Lunes Martes Miércoles Que ya habíamos Dicho Que Mi forma De De Pronosticar Esto Cambió A checarlo De lunes A lunes De martes A martes Y me daban A desviación Estándar Abajo Hay un promedio Y esos promedios Esos promedios Son numerales Entonces lo único Perdón si lo estoy moviendo Espérame tantito Ok Primero ¿Qué me dice El promedio? Bueno Es el punto De en medio Y los otros puntos Van a estar variando Sobre Sobre ese Sobre ese punto medio O sea Pueden ir Hacia arriba Hacia abajo Y dense cuenta Cómo ha estado creciendo Primero El promedio Era de en 38 Después fue de 97 164 Así sucesivamente Y lo más importante Es cómo ha crecido Los últimos 1, 2, 3 Más o menos Las cuatro últimas Semanas Que sería el último mes Estábamos en 917 Sube 440 Después sube 400 casi Después sube 350 Y ahorita subió a 4 Perdón Ese es el estimado No, no, no es cierto Desde 1650 A 2028 Subió Más o menos Como unos 380 Entonces Se está manejando Aproximadamente Que cada semana El promedio Se está manejando Que aumenta Unos Entre 350 Y 450 Cuando veamos Que ese promedio Empieza a disminuir Significa que también Los contagios O sea La diferencia Entre estos promedios Significa que ya va a haber Una desaceleración Entonces Yo estoy pronosticando Arriba De la diferencia O sea Si se dan cuenta Yo estoy en 2400 Entre 2447 Vamos a ponerlo 2450 Y 2500 Casos O sea Yo sí estoy considerando Que ya Esos 5000 Que teníamos Cada dos semanas Se va a ir para abajo Ya tiene Una Una contracción Ok Y segundo Creo que es importante Ponerlo El lunes fue Creo que lo habíamos puesto La semana pasada Tenemos de nuevo El segundo Registro De Variación negativa Semana con semana Pero también En el Lo que nos dice La desviación Este La desviación estándar Es que hay Mayor Este Del promedio La variación Ha sido de ese rango Entonces Los días Con mayor diferencia Han sido El martes El lunes El martes Y el miércoles Por lo mismo De que han sido Días donde Se ha presentado Los mínimos Como son días Donde se han presentado Contracciones importantes Tienen una mayor Una mayor diferencia Entre la desviación Estándar Así Este Y los días Que tienen Mayor Este Una mejor Tendencia De De probabilidad De que podamos ver Hacia donde están yendo Tienen una menor Este Una menor desviación Estándar Entonces Es Muy probable Que los días Jueves Del jueves Al domingo Se acercan más Al A la desviación Digo Al promedio Que los otros Primeros tres días O sea Eso nos sigue Confirmando Que de lunes A miércoles Vamos a ver Muy probable Los puntos mínimos Y por eso Estoy diciendo Por eso Cambio ahorita Mi Mi pronóstico Porque si de lunes A miércoles Y el primer día Ya me dijo Vamos a estar En dos mil Cuatrocientos Entonces Lo más seguro Es que Yo estoy poniéndole En mis dos pronósticos Mi pronóstico De hoy Eran mil seiscientos O sea Fue rebasado Totalmente Posiblemente Mañana Estemos entre Dos mil Dos mil Cien Después Sube a dos mil Setecientos Dos mil Novecientos Cincuenta No pues no Lamentable Panorama Que se Dislumbra Para esta semana No es lamentable Simplemente Es Es la tendencia Es la tendencia De los números Y Pues creo que Creo que sería Todo por Por esta ocasión Si nos Los pronósticos Fue Fue este Fue abajo A diferencia La otra semana Que si me fui Muy arriba Ahora Fue Un poquito Abajo Pero ya Con el nuevo Método De la desviación Estándar Creo que ya Estamos Asemejando Bastante El ritmo De contagio Del COVID En la República Mexicana Según los datos De la Secretaría De Salud Federal Ok Pues ya no Queda más Que Quiero decir Que Quédense en casa Quédense en casa Y Pues quédense en casa Sí Y lo más importante Si Si Checas Si quieres Vamos a la parte De Déjame ver Algo importante Ok Este Déjame cheque Checo Checo Que no estoy Viendo bien Espérame tantito Sí 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 Estoy checando Ok Nada más Checando rapidísimo Que Recuerden que Ya vamos a estar En las Ya estamos En las últimas semanas Difíciles ¿Por qué son las más difíciles? Porque No tenemos que confiarnos De que Ya se está Ya hay una sensación De que ya estamos libres Y no es necesariamente Estamos ya Como para celebrar Sí Se está Desacelerando Sí Ya estamos Algunos De estar en casa Pero También entiendo La necesidad De muchos Del pan O sea De ganar dinero Y la realidad Todavía no podemos Salir como Si fuera una vida Normal Es más No vamos a regresar A una normalidad Como la conocíamos Exacto O sea Lo más seguro Es que Todos tengamos Que usar cubrebocas Todos tengamos Que tener Todavía un Un distanciamiento Y va a ser Muy importante Que Nos informamos Porque cada día Están saliendo Más Más síntomas Para diagnosticar Que si tenemos Sospecha de COVID Y poder ir A nuestros centros De salud Y decir Oigan Creo que soy Sospechoso Y Necesito Ver Si En efecto Es algo Alarmante Recuerden que Hay algunos que No se les complica Otros sí Uno de cada día Se les complica Este Y bueno Eso sería todo Este No No quedarnos En esa Falsa Sensación De que ya Está superado Esto Excelente Buenas palabras Como siempre Al Punto Y pues bueno Ahora sí Gracias Alfredo Por Por Ser parte De una vez más Del Nauticovid Nos vemos La próxima semana Con un nuevo análisis Gracias Y prometiendo Ya no excederme De los 30 minutos Perfecto Perfecto Bueno pues Aquí nos despedimos Gracias por El Ticovid Un time Recuerden que Ya Vamos a llegar A los 5 millones De contagios Mundiales O Cierto Estamos Estamos a punto De hecho El día de hoy Déjenme ponerlo aquí Rápidamente en pantalla Para que también lo veamos Este No me equivoqué De botón No te preocupes Es muy Es muy seguro Que esta semana Repasemos los Los 5 millones De contagios Según el El instituto Johns Hopkins Sí Es muy seguro Muy seguro Pues sí Ya tenemos 4 4 millones 800 mil 801 mil 280 O sea Que faltan 200 Sí Yo Yo creo que Yo creo que Entre el miércoles Y el viernes Digo yo voy a decir Jueves El jueves Ya pasamos Los 5 millones Los 5 millones Pues bueno pues Quédense en casa chicos Gracias por verle Este No se les olvide Darle Like Suscríbanse Y hasta La próxima semana Gracias por tu tiempo Y gracias a todos Por vernos